El Señor es obediente a su voz, guarda sus mandamientos. Si pones por obra lo que Dios, pides ya su ley y estás atento. Si no te apartas de su verdad, la desgraciación extra vivirá. Te pondré en alto, bendito será tu salir detrás. Bendito serás en el campo en la ciudad. Tu vida sube, tu obra montará, solo aportará tu amor. Sobre la tierra de nadie serás, pues estás alumbrado con su palabra. Bajo el pacto de mentir y de dudas, mirarás. Que eres nuevo santo. Sanará toda enfermedad, tu tierra a buenos frutos brotarán. Tu brazo eres sentido real, tus enemigos dándote la paz. Con tu obediencia, bendito será tu salir y contar. Bendito serás en el campo en la ciudad. Bás тем temps y de dudas, pero ante la ciudad. Bien respetного amor, entre todas las bacteria, manuscrito, Courtney description. Asi que pasa en la ciudad de una ciudad harán. Tienes el campo en la ciudad de la ciudad de la ciudad. Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh